Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Naya, moto del Partido Revolucionario Institucional de la Fracción Parlamentaria. Gracias. Gracias, presidenta. La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son pilares de la democracia y una conquista de la sociedad mexicana que nadie debe destruir. Como Senado de la República estamos obligados a respetar, defender y vigilar que se cumplan los pilares de la democracia. Porque son parte de nuestro andamaje constitucional y producto de la lucha de muchas generaciones de mexicanas y de mexicanos. Regresar a los tiempos de la partida secreta sería una regresión política vergonzosa e inadmisible. Y eso, lamentablemente, es lo que se pretende con el acuerdo del Ejecutivo del pasado 22 de noviembre. Un acuerdo que da forma arbitraria e ilegal, declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras de esta administración, violando el principio de máxima publicidad y estableciendo una afirmativa ficta que sólo aplica al gobierno y acelera la emisión de permisos provisionales, aun cuando las obras no cumplan los requisitos normativos. Todo esto es una incongruencia de quienes se dicen en contra de la opacidad, de quienes se dicen en contra de la arbitrariedad y de quienes dicen despreciar la corrupción. Por todo lo anterior, exigimos que la Mesa del Senado presente una controversia constitucional contra ese acuerdo, ya que constituye una violación al principio de división de poderes y transgrede las facultades del Congreso de la Unión, que es el único facultado para modificar, adicionar o suspender la ley. En esto no hay lugar a interpretaciones. En términos jurídicos, el acuerdo es ilegal y políticamente el acuerdo es un retroceso que debilita los contrapesos, no sólo entre los poderes, también contra la sociedad. El decretazo menoscaba el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas. La ley no debe de ser vista como un obstáculo, sino como la hoja de ruta para hacer bien las cosas, porque al final del día la libertad sólo es posible cuando el derecho y los derechos predominan sobre el abuso de poder. Por eso, desde la bancada del PRI solicitamos respetuosamente si atienda el oficio que han hecho llegar esta mañana los coordinadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y el Grupo Plural y se actúe en consecuencia, que se presente la controversia constitucional y que la Corte decida si de verdad piensan que el decretazo es legal, permitan que pase a la Corte. No hacerlo es saber que las cosas no van bien y ser cómplices de la destrucción de la ley y del orden constitucional. Gracias, senadora. Es cuanto, presidenta.